Vamos a dejarnos un tema para que pueda... para que pueda moverse un poquito. Esta canción se llama... Fúmalo para entender. Fúmalo para entender. Si no es tan loca, no lo quiero verte caminar. Vegándome es friándome, y el que a mí me hace. Mi vida es así, volando por usted yo soy. Deja a los respuestas de Oriente. Llosa mi corazón, de la vida más del mar. De la tierra más quiero. Más, más, te quiero olvidar, más, te quiero volar, cae, cae, quise mi dolor, cae, cae, muere por amor. Más, más, te quiero olvidar, más, te quiero olvidar, cae, 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 cae cae, 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 cae cae, 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 ca Se aburran con los demás Y el amor de los niños No les hace por así De la vida más a pesar De la vida más ación Mal Mal ¿Qué quiero olvidar? Mal ¿Qué quiero volar? Cae, cae Dice mi dolor Cae, cae Me muere por amor ¿Qué quiero olvidar? ¿Qué quiero volar? ¿Qué quiero volar? Cae, cae Me muere por amor 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 ¡Vivo de corazón! ¡Vivo de corazón! Espero que les haya pasado bien, porque tenemos cuidado. Muchas gracias a todos. Gracias por su colaboración. ¡Bravo! Ah, también estamos en el Facebook, por si acaso. Leyendo Urbana, por si acaso. ¡Vivo de corazón! ¡Vivo de corazón!